Y ahora nos vamos a otra información y es que el director de la dirección de servicios de atención a emergencias extra hospitalarias aclaró este jueves la denuncia hecha por el sindicato nacional de trabajadores de enfermería sobre supuestas desvinculaciones de personal de manera arbitraria. Juan Manuel Méndez García aseguró que quienes han sido desvinculados incurrieron en faltas graves, faltando con esto a los protocolos correspondientes de los servicios que ofrece esta dirección. En este sentido, llamó a los denunciantes a presentar pruebas de los casos en los cuales alegan hubo irregularidades, ya que en una reunión sostenida con ellos este jueves no disponían de ningún documento que avalara lo que refieren. Méndez García reiteró que está en completa disposición de recibir a cualquier sector que presente inquietudes y aclarar las mismas. Además reiteró que las acciones que infringen la ley van a ser afrontadas por esta dirección porque se debe velar por los beneficios de la ciudadanía. El parte de la dirección de atención a la emergencia hospitalaria de este sindicato nacional de trabajadores de enfermería donde nos pedía una explicación con el tema de algunas desvinculaciones que se han realizado en esta dirección. sorpresivamente veo que además de entregar la comunicación se hicieron una boda de prensa de manera central cosa esta que no entiendo porque si usted vive mediante una comunicación de las vinculaciones que se han hecho por relación a sus asociados debieron esperar la perdón en el día de hoy cito a esas personas para que vengan a mi despacho nos saludimos y ellos convienen con las documentaciones pertinentes para explicarles cuáles son esas desvinculaciones no obstante a esto hace unos días ellos habían depositado en esta dirección para su sitio de comunicación con relación a cuatro desvinculaciones estas desvinculaciones están acá nosotros se las vamos a explicar dando la misma vía que ellos utilizan que son los medios yo voy a utilizar la plataforma de redes sociales que entiendo que no hay que convocar a la prensa para él pero sí les puedo señalar lo siguiente los medios y ellos tienen derecho a preguntar a todos los clientes ni siquiera pueden hacerlo a través de la medida libre de acceso de información porque nosotros somos transparentes pueden venir aquí y llevarnos una copia a los efectos uno de ellos es este abandono de servicio en el rake no voy a señalar los nombres por un tema de respuesta cobro a ciudadanos por traslado esa fue también la parte este del país unos dos mil pesos para combustible de la ambulancia y ochocientos pesos que le solicitaron a una ciudadana por remuneración voz a esta que no se permite porque el gobierno da unos recursos para que para concierto o el programa hay otros casos más que está aquí señalado trato irrepetuoso a sus compañeros y a sus superiores una persona indesecuinada no puede pertenecer a otro cuerpo como este de servicio quiero significarle de que yo estoy abierto perdónen que hablé la primera persona nosotros estamos abiertos a los medios y a cualquiera que quiera cuestionar esa asociación cuya labor principal es asociar a las enfermeras pero también tiene cosa que me encuentro para asociada también a los TTS a los choferes pero eso no es no es mi problema pueden venir aquí cuando quieran lo voy a recibir mañana a las 10 de la mañana que yo también que se la necesito mañana yo los recibo con mucho gusto a ellos y a cualquier persona que quiera venir a cuestionar mi celular siempre es transparente mi celular 809-773-4447 para cualquier ciudadano o para cualquier miembro de esta institución que quiera comunicarse conmigo y que entienda que se le ha inventado su derecho esto es para servir yo soy Juan Manuel de la CTS a la CTS a la CTS